En los años 50, Juan Rulfo hizo un viaje en auto por la carretera Panamericana, desde Ciudad Juárez hasta Chiapas. Esa anécdota es el punto de partida para la ópera Viaje, uno de los estrenos que el Festival Cervantino tiene previsto en su próxima edición. El primer objetivo era fomentar la creación de óperas nuevas, de óperas que busquen sacarlas del repertorio tradicional, que le digan nuevas cosas al público. Estén vinculadas con nuestros ejes temáticos, en esta ocasión con las fronteras, y que puedan llevarse a cabo con relativa facilidad, por eso son óperas de cámara. Son para pocos instrumentistas y pocos cantantes. Hay cuatro solistas y cuatro cantantes, y es una partitura de una dificultad enorme, enorme, verdaderamente cada uno de ellos es un solista. La parte de los cantantes, los dos cantantes, perdón, principales, digo actores porque tienen que ser también muy buenos actores, es verdaderamente, verdaderamente difícil. Y lo más bonito de todo ello es que hay un tenor mexicano. En, 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 va a haber, digamos, las dos voces femeninas son, son voces de la compañía, de la compañía Legrán, y Baltasar Zúñiga, y Alberto Albarrán son los cantantes mexicanos. Baltasar Zúñiga es uno de los tenores mexicanos con una gran proyección en Europa. Ha cantado en escenarios tan importantes como la escala en Milán. Buscamos que sean artistas que no hayan trabajado con anterioridad, un libretista que puede ser que venga del mundo del teatro, o de la literatura, o del cine, y un compositor relevante para unirlos y hacer este proyecto nuevo. La obra no pretende ni acercarse a la obra o al espíritu de Rulfo. Simplemente se toma la anécdota de su viaje por una carretera que, poco después, fue el escenario para presentar a México en el mundo a través de la carrera panamericana, en donde se dieron cita a los más importantes automovilistas de la época. Metáfora de progreso, el viaje y la carrera son ángulos para mirarse desde la actualidad. Pero realmente el recorrido del que habla la ópera es en tiempo presente, y es este recorrido que trata de repetir la repetición de una carrera original que se lleva a cabo en 1950. Entonces, si lo quisiéramos ver así, creo que la idea de la repetición, de la reapropiación de un recorrido es tal vez lo que podríamos llamar más, digamos, el aspecto más concreto de todo este escrito. La ópera Viaje, de Javier Torres Maldonado y Cristina Rivera Garza, comisionada por el Festival Internacional Cervantino, se estrenará en el mes de octubre. Noticias 22, Huemansin Rodríguez.